Hola, ¿qué tal? Yo soy Nathalie Valverde y comparto información sobre lo que necesitas saber de tu skincare y hoy día te traigo una línea que han pedido bastante, ya era hora de que salga. Es de las marcas más conocidas. En realidad no estoy agarrando como una línea en específico, sino estoy agarrando varios productos que tiene esa marca, que son de los más usados, de los más conocidos, porque me lo han pedido bastante. Así que aquí traigo el análisis de CeraVe. Como ya sabes, en este canal nos enfocamos en las funciones que prometen tener estos productos y vemos qué ingredientes tienen para cumplir estas funciones que prometen. Así que bueno, vamos a ir viendo producto por producto, analizándolo para ver si cumplen con eso que prometen. El primer producto que vamos a ver está targeteado para pieles grasas y es el Foaming Cleanser. Dice ser un limpiador facial para pieles normales a grasas, elimina la grasa con 3 ceramidas esenciales, tiene niacinamida y ácido hialurónico. Ok, vamos por partes. Lo primero que dice es ser un limpiador, así que vamos a ver qué ingredientes tiene para limpiar. Tiene a estos 4 ingredientes que la verdad son todos muy buenos limpiadores. Son limpiadores gentiles que no van a lastimar tu barrera cutánea, que no van a resecar tu piel, no te van a dejar esa sensación acartonada y lo más importante, no van a remover los aceites básicos que tu piel necesita para tener una buena función, para encontrarse saludable. Si tu objetivo con un limpiador es que te deje la cara, pero así de que, no sé, como un piso recién trapeado, la verdad es que no, tu piel no debe quedar totalmente libre de grasa o de sebo, porque ese sebo es lo que mantiene tu piel saludable. Este limpiador cumple con eso por la parte de que ayuda a las pieles grasas, porque dice ser un limpiador específico para pieles grasas. Entonces, encontramos a dos ingredientes que le van muy bien a este tipo de piel. Primero tenemos a la niacinamida, que en este caso es de los mejores ingredientes para piel grasa, la verdad. Prácticamente ataca todos los problemas que puedan tener, ya sea acné, puntos negros, exceso de sebo, manchas, entre otros. Nos ayuda a tratarlos y también a prevenirlos. También tenemos a la fitosfingosina, me parece que esa es su traducción, que también nos ayuda a tratar acné porque tiene estas propiedades antiinflamatorias y también antimicrobianas, que algunos tipos de acné son causados por microbios, por bacterias. Así que, por ese lado, este ingrediente también nos ayuda a controlar el acné. Si es que fuera, esa es su causa, ¿me entiendes? Entre otros ingredientes que vamos a encontrar, no solo en este producto, sino en todos los productos o en la mayoría de productos que tiene CeraVe, tenemos al Sodium Hyaluronate, que es como el primo hermano del ácido hialurónico, que hace exactamente lo mismo. Atrae la humedad hacia la superficie de la piel, ya sea desde el ambiente o desde las capas internas de la piel hacia la superficie para que ésta esté mucho más suave, mucho más hidratada. En fin, es un muy buen ingrediente. Y aquí tenemos a otros dos ingredientes que también son muy buenos para reforzar la barrera cutánea, para mantenerla sana, que son el colesterol y también las ceramidas. En este caso encontramos solamente un tipo de ceramidas, pero más adelante vamos a ir viendo otros productos que tienen muchísima mayor cantidad y variedad de ceramidas, lo cual está muy, muy bien en caso tengas tu barrera cutánea dañada. Esta línea me parece que es de las mejores que podrías incluir en tu rutina para recuperar esa barrera y también evitamos un montón de problemas que puede traer este daño en nuestra barrera cutánea. Si quieres más información sobre cómo reparar tu barrera cutánea, qué ingredientes incluir, qué productos incluir, cómo hacerlo, cómo sacarle mayor provecho, no te olvides de que tienes el curso disponible. Voy a dejar el link por abajo. Yo sé que esto es cherry, pero el curso se lo merece, así que te lo voy a dejar ahí, te voy a dejar el link. Inscríbete, ahí te voy a estar mandando toda la información y si es que cuadran las fechas, también un descuento súper especial. Entonces, veredicto para este producto, yo le voy a poner 5 de 5, me parece que es un muy buen limpiador. Ahora, también va a depender de qué es lo que tú estás buscando en un limpiador. Si tú quieres eliminar por completo el sebo de tu piel, ese limpiador no lo va a lograr. Y tampoco recomiendo que ese sea tu objetivo, porque esa no es la manera de mantener una piel sana. Si es que quieres eliminar el exceso de sebo en tu piel, tendrías que hacerlo desde otros productos en tu rutina, con ingredientes que te ayuden a controlar el sebo a largo plazo y bueno, ese es otro tema, que también lo vemos en el curso. Pero sí, retirar todo el sebo de tu piel no debe ser tu objetivo principal. Aquí también quiero resaltar que este producto no tiene ingredientes malos y la mayoría de los que voy a mencionar aquí no tienen ingredientes malos, así que ya, por ahí te puedes ir dando una idea de cómo va a estar este video. Yo se lo voy diciendo. Y no te olvides de suscribirte, tienes que suscribirte porque aquí analizamos absolutamente todo. Aquí te enseño cómo armar tu rutina de manera estratégica para que conozcas mejor los productos que vas a comprar. Así que suscríbete, así no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Ya busqué suscríbete. Si quieres ver el análisis de otros productos que están targeteados específicamente para piel grasa, te dejo la lista de reproducción, no sé si por aquí, si por acá, pero ahí va a estar para que veas todas las líneas específicas para piel grasa, para que veas los productos y encuentres el más adecuado para ti. Si te quieres evitar ver todos esos videos, yo te recomiendo inscribirte al curso porque ahí vas a aprender cómo elegir el producto adecuado para ti, para tus objetivos, para tus necesidades, para todo. Y pasamos al segundo producto que es el SA Smoothing Cleanser. Este producto está targeteado para pieles secas, ásperas y con baches. Limpia suavemente mientras se exfolia sin alterar la barrera protectora de la piel. Contiene tres ceramidas esenciales, ácido salicílico, ácido hialurónico, sin perfume, no comedogénico y polergénico. Vaya, 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 vaya. Todo lo que veo aquí, o sea, todo lo que promete está muy bien. Todo lo que dice ser está muy, muy bien. Me parece que ese contenido de ácido salicílico también podría irle muy bien a las pieles que son propensas a acné. Así que bueno, vamos a ver un poco más de la formulación. Primero, vemos que los limpiadores que tiene, todos los ingredientes limpiadores que tiene, son bastante gentiles con la piel. Cuidan la hidratación natural de la piel, no la resecan y también no te dejan la piel acartonada. Para el tema de las asperezas, tenemos primero a la niacinamida que también nos va a ayudar con esto. Reduce visiblemente los poros dilatados. Si ese es tu problema, esto podría ser una muy buena opción. También nos ayuda a... Ay, se me va la voz. Ya se fue, ya se fue. También nos ayuda a suavizar algunas protuberancias que podamos tener, sobre todo las que son causadas por la acumulación de ceboa. Así que este ingrediente está muy bien. Y también tenemos al ácido salicílico que lo hemos visto un montón en casi todos los productos que están targetados para pieles grasas. La lista, no te olvides. La lista de reproducción con los productos para pieles grasas, chequéala porque ahí están todos los que ya hemos analizado que son para pieles grasas. Este ingrediente exfolia, suaviza, nos ayuda a limpiarlos poros a profundidad, a mejorar la textura y también a reducir el cebo a largo plazo, que puede ser el causante de muchas de estas protuberancias que podemos tener. Aquí también tenemos a la fitosfingosina. Mira, si así no se pronuncia, tú imagínate que lo pronuncie bien. Como ya dije, tiene propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas que esto nos ayuda a reducir el acné o prevenirlo o tratarlo. Y también otras afecciones inflamatorias que podamos tener. Y ahora aquí quise como englobar a estos ingredientes que básicamente son hidratantes, que son la glicerina. Esta la vamos a encontrar en la mayoría de productos, lo vamos a ver por todos lados. Lo que hace es llevar la humedad desde las capas más profundas de la piel hacia la superficie y esto nos va a permitir que esa zona que tiene menor hidratación se encuentre más saludable, más hidratada, mucho más suave. Y bueno, así mejoramos también la salud de la piel. Ahora también tenemos a tres ceramidas que los mencionó en la descripción. Son tres ceramidas esenciales. Nos ayudan a reparar la barrera cutánea y a que la piel pueda retener mucho mejor la humedad. También nos ayudan por otro lado a calmar la irritación, a prevenir la sequedad, bueno ya, en fin. Son muy buenos, incluirlos dentro de nuestra rutina está excelente. También tenemos al colesterol que nos ayuda a mantener las funciones de la barrera cutánea en perfecto estado. Así que va muy bien en un limpiador como este. Y a la fitofimbocina otra vez, que también tiene una propiedad especial que nos ayuda a retener la humedad. Así que me parece que está muy bien también mencionarlo aquí en esta parte de ingredientes hidratantes. A este producto le vamos a poner 5 de 5 otra vez. Hidrata, limpia, mejora la barrera cutánea. También nos ayuda con las asperezas. Así que me parece que está muy bien. Si quieres encontrar el limpiador ideal para ti, recuerda que en el curso vemos estrategias específicas para que puedas encontrar el tuyo. Te damos las herramientas. Te damos absolutamente todo. Te doy todas las herramientas para que armes tu rutina de manera estratégica e inteligente. Solo tienes que dejar tu correo en la lista de espera para recibir toda la información. Y suscríbete. Hasta yo me desperté con ese aplauso. Estuvo fuerte. Ahora pasamos a otro producto. Este está targeteado para pieles secas. Es el Facial Moisturizing Lotion SPF 25. Brinda protección UV mientras ayuda a restaurar la barrera protectora de la piel. Corto, simple, sencillo, directo al grano. Por la parte de la protección UV tenemos a todos estos ingredientes que nos ayudan a tener una protección de amplio espectro. Es decir, que nos van a proteger contra los rayos UVB y también contra los rayos UVA. Esto no quiere decir que puedas suspender por completo el uso de tu protector solar, de tu bloqueador. Es como un plus que tiene la crema para que te dé una mejor protección. Pero de todas maneras no te olvides de aplicarte tu bloqueador. Y ahora para la parte de restaurar la barrera cutánea. Yo los dividí en dos tipos de ingredientes. Primero los hidratantes que obviamente van a mejorar la salud de la piel. Y también a otros que también nos ayudan a reparar la barrera cutánea. Entre los hidratantes tenemos a todos estos ingredientes que se encargan de aumentar el nivel de hidratación en la superficie de la piel. Dando una apariencia mucho más suave, mejorando la salud de la piel. Así que excelente. Y en el otro tipo de ingredientes que mencioné tenemos a la niacinamida. Que también aumenta la capacidad de hidratación en la piel. Ayuda bastante a que la piel pueda resistir mucho mejor a la pérdida de agua transepidérmica. Así que eso está súper bien. De ahí tenemos a las ceramidas, que son todas estas. Vas a al colesterol y también a la fitosfignosina. Que estos tres, entre sus muchas propiedades, también nos ayudan a reparar, reforzar la barrera cutánea. Y a mejorar también el nivel de retención de agua que pueda tener. Y aquí también quise mencionar a la vitamina E. Porque nos ayuda a prevenir el daño causado por los radicales libres. Así que también nos va a ayudar a mantener nuestra barrera cutánea saludable. No tiene ingredientes malos. Creo que ningún producto de los que voy a mencionar aquí tiene ingredientes malos. Tú puedes creerlo. Tú puedes creerla. Me parece que es una excelente crema de día. Mantiene tu piel hidratada y también te protege del daño solar. Así que, ¿qué más le puedes pedir a una crema hidratante? Si tu objetivo es como mantener la salud de tu piel, me parece que todos estos productos están excelentes. Si es que quieres reparar tu barrera cutánea, me parece que también todos estos productos tienen una formulación bastante simple, pero eficaz como para tratar problemas de barrera cutánea. También me parece que están muy bien, ¿no? Tienen, a ver, si tus objetivos son otros, si quieres tratar, no sé, alguna afección en particular. Obviamente hay otros productos para eso, pero si tienes piel sensible, si tienes piel seca, si tienes piel sensible. Ya lo dije, ya lo dije. Todos estos productos están muy, muy bien. De todas maneras, si quieres más productos para piel seca, te voy a dejar por aquí la lista de reproducción con todos los productos que hemos visto hasta ahora que son para piel seca o que pueden ayudar mucho a las pieles secas. Entonces, revísalo, por ahí puedes encontrar tal vez un producto que se decúe mejor a ti. Y ahora pasamos a otro producto que es un limpiador, pero que está targeteado para pieles normales a secas. Es el Hydrating Cleanser. Elimina la suciedad, la grasa y el maquillaje, ya que las ceramidas, el ácido hialurónico hidratan, suavizan y ayudan a reparar la barrera cutánea. Exacto. Tiene limpiadores, sí, que son muy gentiles con la piel. Te van a ayudar de todas maneras a eliminar la suciedad, el maquillaje y todo lo que menciona. Pero no van a resecar tu piel, no la van a maltratar, no la van a dejar acartonada, como ya mencioné bastante. Así que me parece que está excelente. Yo sé que tal vez por ahí van a decir como que no, yo sentí que no me limpiaba, que no sé qué. Pero bueno, va a depender mucho de atije, de cuáles son tus objetivos, ¿no? Eliminar por completo el sebo, eliminar por completo la grasa, no me parece que sea un buen objetivo para mantener también la salud de tu piel. Así que, bueno, por ahí hay que ir cuadrando objetivos, cuadrando expectativas también, ¿no? Tener una piel matificada todo el tiempo no debe ser nuestro objetivo, ¿no? Una piel saludable no va completamente mate, no está completamente mate. Hay que chequear eso también, nuestras expectativas de lo que queremos sobre nuestra piel. Para la parte de que restaura la barrera cutánea, tenemos a los ingredientes hidratantes, que ya los hemos visto, la glicerina y el ácido hialurónico. Son muy buenos para mantener hidratada la piel. Y también tenemos a las ceramidas, el colesterol y la fitofingosina. Lo hemos visto en todos los productos hasta ahora y creo que están en todos los productos que tiene CeraVe. Al menos en los que están aquí, sí los tiene. Ya los hemos visto, nos ayudan a reparar la barrera cutánea. Y también a mejorar el nivel de hidratación que pueda tener. Veredicto, yo creo que ya se lo imaginan. Ya te lo imaginas, ¿cierto? 5 de 5 me parece que es un limpiador muy bueno para pieles secas. Bastante gentil. Si en este caso, por ejemplo, tienes algún problema de irritación, resequedad, descamación, este hidratante, este hidratante, este limpiador te puede ir muy muy bien para tratar también esas afecciones. Así que a mí me encanta. Y ya para terminar, decidí agregar un producto que es para las ojeras porque vi justo antes de grabar que una persona había comentado que quería un video con productos específicamente para ojeras. Así que quise por aquí adelantarle. Y también para pedirles a ustedes recomendaciones si es que quieren que revise algún producto que hayan visto que es para ojeras específicamente y que lo dejen en los comentarios para así poder analizarlo y armar otro video con así, productos para ojeras en específico. Entonces empezamos. Este producto es el Reaper Eye Cream. Es una crema que reduce la apariencia de ojeras, la hinchazón, ya que las ceramidas se ayudan a reparar y restaurar. Ese ya que como que... Bueno, ya. Para las ojeras, para tratar las ojeras, tenemos a la niacinamida, que sí nos va a ayudar mucho con la hiperpigmentación. A la niacinamida la hemos visto en todos lados, creo, porque sí, tiene un montón de beneficios y un montón de propiedades. Entonces, específicamente en esta zona del contorno de ojos, nos ayuda a aumentar la luminosidad. También aquí, para el tema de las ojeras, quise poner a la vitamina E porque ya mencioné, es un antioxidante que nos ayuda con los radicales libres. El daño que causan los radicales libres también puede ser manchas y esto puede pigmentar esa zona que no queremos que esté pigmentada. Entonces, nos ayuda a prevenir esa hiperpigmentación en esa zona. Y en el caso de que restaura la barrera cutánea, tenemos a una variedad de ingredientes que son muy, muy buenos. Tenemos el aloe vera y también a este otro ingrediente por aquí, que nos ayudan con la regeneración celular y también a mejorar la apariencia de la piel y a, bueno, que luzca mucho mejor. Quise resaltarlos porque me parecen buenos ingredientes. Y bueno, después tenemos a todos estos ingredientes que ya hemos visto a lo largo de todo el video. Está la glicerina, el ácido hialurónico, todas las ceramidas, el colesterol y la fitofingocina, que prácticamente lo hemos visto en casi todos los productos que hemos mencionado ahorita. Y bueno, como veredicto, yo aquí sí, para variar le voy a poner 4.5 de 5 porque me parece que podría tener así algunos otros ingredientes como para mejorar la hinchazón, para mejorar el oscurecimiento que puede generarse en el área del contorno de los ojos o también para prevenir algún tipo de arruguitas, no sé. Me parece que podría tener más, de todas maneras no está mal, me parece un buen producto. También pienso que podrías utilizar una crema hidratante para esa zona. También. O sea, yo no soy de las que específicamente se compra un contorno de ojos. Prefiero una muy buena crema hidratante y aplicarla así con mucho cuidado al contorno de ojos, pero me parece que está bien. Es un buen producto, solo le voy a poner 4.5 porque sí. Es una muy buena formulación para pieles sensibles también. Está bastante simple, tiene ingredientes muy buenos que no van a causar ninguna irritación en tu piel. Así que, si quieres un contorno de ojos y tienes piel sensible, perfecto. Si no tienes piel sensible, también es un muy buen contorno de ojos. Y eso ha sido todo. Antes de despedirme, quiero decirte una vez más que revises el curso. Revísalo, llévalo. Déjame por ahí tu correo. Para enviarte toda la información y que puedas adquirirlo, puedas comprarlo. Ya está todo pregrabado justamente para que tú puedas ir a tu tiempo, a tu ritmo. Los puedas ver las veces que quieras. Si es que algo no te quedó claro, también tienes línea directa conmigo. Así que, por ahí, te lo dejo. Y ya, no te olvides de suscribirte, activar tu campanita porque ya sabes que estos videos salen cuando tienen que salir. Salen cuando apenas yo los tengo editados. Ya salen. Así que no hay horario, no hay día, no hay día fijo. Tú tienes que estar así, atento. Atento a ver cuándo salgo. Así que ya, de todas maneras, pídeme en los comentarios alguna otra línea. Déjame algún otro producto que tú quieras que revise. Sobre todo los de ojeras, que ahorita estoy con buzón abierto para recibir recomendaciones de productos para las ojeras, para el contorno de ojos. Porque quiero hacer un video sobre eso. Así que, eso es todo. Nos vemos para la próxima. Adiós.